¡Muy buenas a todos! Aquí estamos en un nuevo episodio de Duelo de Mancos. Aquí estamos con Stratus. ¡Ey, qué pasa! Y nada, pues es el segundo episodio, ¿no? De la serie. Sí, el segundo. Hemos estado un poquito ausentes de hacer esta serie, pero bueno, ahora le vamos a dar un poquito más de caña. El verano, qué mal sienta, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Bastante mal. La playita. Bueno, ya no digo nada más. ¡Chica! ¡Calla, no digas nada! Venga, venga. Así que nada, pues vamos a darle caña y bueno, como ya sabéis, pues en el primer episodio ganó Stratus, así que voy a intentar ganarle yo en este. No tienes nada que hacer. En el segundo voy a ganar yo también. Nada, nada, nada. Yo esta carrera no la he jugado, ¿eh? Bueno, yo voy a decir que he jugado una vez, pero nada. Nada más. ¡Oh, qué tromposo! Eh, soy sincero, podría decirte que no, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que sí, ha sido sincero. Pero... Vale, ¿qué? ¿Qué nos ponemos? ¿El Blaster? Claro, es que esta carrera es el Blaster. Vale, pues yo el de mi crew. Cha-chan. Yo el de la mía, lo guapo. Y la he puesto en no GTA, ¿eh? Para no humillarte. Venga, venga, venga. Y luego te quejas, dices, no, es que me ha pegado un C4, tal, me vas llorando y no, lo quiero. Claro, claro. ¿A quién es tu primero? Mata. A ver, dos, uno... ¡Vamos! Venga, hasta luego. Sí, hombre, hemos salido a la par, chaval. Sí, hice a la par. Y te voy a coger todo el rebufo y ya verás tú. Por lo menos, una cosa sí que he hecho, que esta vez le he puesto con un contacto, no como la otra vez, que la pusiste sin contacto, maricón. Joder, tío, ¿esto no corre más o qué? A ver, ¿pero qué haces ahí? ¡Venga, Strattu! ¡Qué cabrón! Me has dejado pasar para venir a por mí. Oye, si aquí hago, intento hacer un caballito, corre más. No sé. Esto no hace nada. Yo solo te digo que si nos vamos a encontrar, aunque ahora te saque ventaja o me la saques tú, nos vamos a encontrar. ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde vas? ¡Eh! ¡Uh, cuordo! ¿Que nos pasamos los dos? Pues quítate. Deja de pasar primero, tío. ¿Quisiera cerdo? ¡Hola! ¿Te has ido? No, estoy aquí, estás tuyo. Ya te digo, nos vamos a encontrar ahora. Sí, no, es que la carrera es más difícil de la hostia, ¿no? Madre mía, tío. Cuando la veas, cuando la veas es que vas a flipar en colores. Yo solo he jugado una sola vez y flipé en colores, tío. Veremos, eh. Pero tú sabes lo que hay que hacer y todo eso, ¿no? Eh, más o menos. Hombre, me tienes que dar alguna pista, eso no se vale, eh. Sí, sí. Mira, tú, mira, si quieres, quédate aquí al lado mío y disfruta de las vistas. Aquí, en este punto. A ver, a ver. ¡Ahí va! ¡La hostia! ¡Es que es eso, chaval! Te cagas, eh. Aquí se va a ver quién es mejor. ¡Yepa! A ver, ¿pero qué cojones es esto, tío? Madre mía, no sé, tío. El que ha hecho esta carrera se fuma algo bueno. ¡Dios! Ya me caía en agua, tío. ¡Eh, eh, eh, no! A ver, no, 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 no. Oye, tu jugada de ese color tan mariquita me gusta, eh. Es porque le puse el color de la griu. Otra vez, tío. Me he vuelto a caer en el mismo sitio. Es un manco. Te voy a ganar. Por algo la carrera se llama carrera de mancos, ¿no? Ya, aunque ya te he dicho yo que... ¡Vamos, joder! ¡Es tan pujocito! ¡Es tan pujocito! ¡Es tan pujocito! ¿Cómo vas cayendo a cámara lenta? ¡Hala, que voy! ¡Ah, no! ¡Me he caído! ¡Me he caído, tío, otra vez! ¡Joder! Y encima que he jugado a ella y me va a ganar el cerdo este. ¡Qué cabrón! ¡Otra vez, tío! ¡Dios! ¿Pero qué cojones hay que hacer aquí ahora o por aquí? Te estoy dando toda la ventaja del siglo, eh. ¡Ya ves! ¡Pero qué cojones es esto! ¡No! 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 ¡Otra vez igual, tío! ¡Me cago en su padre! ¡Madre! ¡Entra tú! ¡Dime! ¿Qué cojones es esto, tío? ¡No sé! ¡No! ¡No! ¡Me he caído! Y no ha cogido el punto. ¡Me cago en mi padre, tío! Yo creo que he cogido el punto ya, ¿no? Eh... Tú, el primero, ese que está después de subir la subida esa, sí que lo has cogido. Yo no. Yo aún sigo aquí abajo. ¡Madre, madre, madre! ¡Ya, cabrón! ¡Ele! ¡Ya he cogido! ¡Ya he cogido el punto, tú! ¡Mierda, tío! Yo me estoy pegando cada hostia aquí. Y esta es la parte más fácil. ¡Joder! ¡Qué hostia, tío! ¡Ahora! ¡Hostia! ¡Ya subió! ¡Por fin! ¡Y ahora voy y me caigo! ¡Venga! ¡Bien, Stratus! ¡Máquina! ¡Campeón! ¡Madre! ¡Hostias que me he dado, tú! ¡Qué hostia! Bueno, esta carrera es súper difícil, tío. Esto es digno de nuestra profesionalidad. Es digno de ser carrera de manco, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? Yo creo que manco se apruebe. ¡Ay, no! ¡Hala, tú! ¡Qué manqueada que acabo de cometer yo ahora, tú! ¿Qué has hecho? Me he metido debajo de un autobús y... ¡Madre mía! ¡Sin querer! ¡Ay! ¡Ya estás llegando al final! ¡No me lo puedo creer! Es que parece que somos unos putos mancos, ¿sabes? Pero es que en verdad es muy difícil controlar el quad por aquí, tío. No, no, sí, sí. La gente la va a tener en la descripción para que la pruebe y flipen en colores. ¿Qué? ¡Me cago en 10! O sea, lo que yo quisiera saber es, el chaval que ha hecho esta carrera, ¿qué se fuma, tío? ¿Qué se fuma, colega? ¡Juanolas, tío! ¡Juanolas, tío! ¡Juanolas, tío! ¡Tú, bicho! ¡Quita! ¡Quita! ¡Ah! ¡Para y tú, tío! ¡Tú! ¡Quita, quita, braster! ¡Braster! ¡Me cago! ¡Qué cabrón! ¡Se ha caído! ¡Maldito sea, tío! ¡No! ¡Yo también me he caído! ¡Mierda! A ver, a ver. Esta era tú. Paciencia. Con paciencia y con saliva. Se la... Metió el elefante a la hormiguita era, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Pero no me empuje! ¡Quita! ¡Pero quita! ¡Pero quita! ¡Pero no me empuje! ¡Qué nervioso eres! ¿Quieres ahí pasar el primero ahí tu ansia, eh? ¡Sí! Lo voy a pasar yo antes que tú. ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Ah! ¡Pero no seas hijo de tu madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Que llego, que llego! ¡Que llego! ¡Que llego! ¡Ah! ¡Te he ganado! ¡Ha ganado! ¡No puede ser, tío! ¡No puede ser, hermano! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡He caído, tío! ¡Que he caído! ¡No puede ser! 2 a 0, chaval ¡No puede ser! ¡Toma, abra! ¡Este... ¡Supido! ¡No te cargues el mando, que el mando no tiene la culpa, ya! ¡Te cago en el copón de bulla! ¡Te cago en el copón de bulla! ¡Téjate con un martillo en las manos o algo, no sé! ¡Igual fue un piano! ¡¿Y eso hay, maricón?! ¡¿Qué malo te lleva?! ¡Un patrón y de zebra, tío! ¡Esos maricones, eh! ¡Esos maricones, eh! ¡Te cago, eh! ¡Toma, dislike! ¡¿A dislike?! ¡Hijo de puta! ¡Vale! ¡Y atrás por culo! ¡Madre mía! ¡2-0, chaval! ¡2-0! ¡Pero! ¡Eh! ¡Y dándote ventaja encima, eh! ¡Que me tira un buen rato abajo! ¡Eh! ¡Todavía queda serie! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No! ¡Ya te paso! ¡Vamos a hacer... ¡Va a hacer un 5-0! ¡6-0! ¡Por lo menos! ¡Qué cronqué! ¡Pues nada! ¡Yo creo que... ... es que acabo de mostrado quién es el mejor! ¡Nah! ¡Nos vemos en la próxima y ganaré! ¡Venga, va! ¡Eso quiero verlo yo! ¡En la siguiente a ver si me ganas! ¡¡Venga, hasta luego! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!